El equipo más irregular de todos, yo creo que sí. Pero es que igual tiene un partidazo que va y te gana y luego pierde casa. Pero ¿qué es irregular? El problema es que Pachuca tiene velocidad y tiene ofensiva, pero no tiene una buena zona defensiva. Ayer Pachuca 60 y tantos porcentajes de la posición del balón. Ayer no le prestó la pelota a Chivas, ojo, eh. O sea, tampoco lo de Chivas fue así para hacerlo. Jugó. Pero sí. ¿Por qué ojo? A ver, Chilinos. Chivas jugó práctico, jugó un poquito más abierto, ¿no? Jugó un poquito más con lógicas en ofensiva. Pero tampoco encontró un rival que le pusiera mucha demanda, ¿eh? Fue un rival bastante gris. Como sea, es un buen triunfo. Bastante gris, fue un buen triunfo. Y que se da la goleada, se da en los últimos dos minutos, ¿eh? No, pero Gerardo, es muy valioso todo. Y por el autobol de Cortés, si no, del partido también apretado. Pero es tan valioso todo porque venías de una goleada. Sí, sí, ese autobol de Cortés. Venías de la goleada contra América 4-0. No, 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 no. O sea, levantarte en una semana del estado anímico de venir de una goleada contra América no es fácil. Pero vino el cambio. A ver, ya vino el cambio. Es lo que tendría que haber hecho algunos otros equipos. Cambiar el momento justo. Por ejemplo, la América cuando perdió con Puma. No, hoy. Chivas en América hoy tendría que haber corrido. Entonces, estos señores se atrevieron a correrlo. A ver, yo creo que es la última oportunidad tanto para Vergara como para La Volpe. Y yo lo decía el sábado. ¿De Vergara? Sí. Porque ya se les agotó. Primero, un tipo como Vergara que le dijo borracho, vividor, paranoico a La Volpe, que me parece que La Volpe con muy poca dignidad acepta el cargo de entrenador de las Chivas después de que el dueño lo había insultado. Sí, pero al final son las últimas oportunidades para los dos. Y te voy a explicar por qué. La Volpe, si no triunfa en Chivas, si no hace algo en Chivas, vamos a ver la lista de equipos de los que ha fracasado en los últimos 15 años. A ver, de La Volpe me queda claro, pero quisiera que me digas por qué. ¿De Vergara? ¿De Vergara? ¿De Vergara? ¿De Vergara? No, porque Vergara ya está. Pues si el dueño no se le va a poner un cálcer. Yo ya lo veo harto, ya lo veo desesperado para tomar decisiones como esta de llevar a La Volpe. Yo lo veo como ya. O sea, vamos a probar con este y si no voy a vender esto. ¿Ah, sí? ¿Ya? A mí me da esa impresión. A mí. A mí también. A Juan me equivoco. Rafa, estoy de acuerdo contigo. A mí me equivoco. ¿De dónde? Sí. ¿De dónde? Así es. Me cuesta lo que me cuesta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo lo veo. Pero la gente se va a cansar de gastar dinero. El señor, tú lo has dicho miles de veces. Sí, sí. Se va a cansar de gastar dinero. Ellos millonarios terminan siendo ricos. Sí, sí. Pero tú decías algo. Hay muchos ejemplos. Este señor no puede tener ya su avión porque todos los medios están, ah, porque Chivas tiene un avión. Este señor ya no puede ir a la India a hacerse los masajes que le gustan porque están jodiendo los medios. Este señor no se puede ir a Nueva York y echarse, echar un hot dog y un pretzel en Central Park en pelotas porque los medios lo están jodiendo. El fútbol lo ha llevado a estar en los medios. Cuando está en OVNI Live, no hacía nada. Nadie lo buscó. Pero a ver, hoy creo que con la golpe, con la golpe, va a tener que abrir la cartera y llevar refuerzos que está dando cuenta que Chivas no tiene. Chivas no está.